Hola amigos de Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, estamos acá en el municipio de Guayatá haciendo el corrimiento a las noches de Aguinaldo Guayatuno, pues unas noches muy culturales, esta vez muy tradicional y hoy le corresponde a las veredas de Tenco Abajo, Tenco Arriba y Plaza Arriba. Ahí vienen las anditas, vienen con el Santo Rosario y pues esto felicitar a las veredas por tener en cuenta y no dejar caer esa traición que pues a pesar de toda la pandemia, de una u otra forma afectó a cada una de las veredas que realizan sus novenas. Ahí vemos a San José y a María, ahí vemos a los habitantes de las veredas. Y cada uno trae sus anditas. Anditas son las luminarias que ustedes ven de velas y los arbolitos son los que vienen con comida. Dios que salve María, lord, gracias al Señor les castigo, en digno de aらres entre todas las mujeres y bendito es el junto de tu vientre. Jesús Pastores de mí, pastores de mí, adoraré el niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores de mí, adoraré el niño que ha nacido ya. Pastores de mí, pastores de mí, adoraré el niño que ha nacido ya. En el cuarto misterio presentamos a su propia familia, cuando la Virgen presentó al niño Jesús en el templo. Padre nuestro, estás en cielo. Danos hoy nuestro plan de cada día, perdón a nuestras ofensas, pero también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cultura y Turismo de Boyacá y Cundinamarca, una guía turística comprometida a fortalecer nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!